hola mis amigos aquí estamos en la carretera litoral de nuestro país el salvador estamos cerca de san marcos lempa en el departamento de ussulután aquí mostrando un poco de cómo es la carretera esta carretera conduce hacia lo que es el aeropuerto internacional de el salvador el avión Gracias por ver el video.